Música 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 A la licenciada de Bravo Navarra, directora de Bastián, nuestro papá fue la hora que le tiene hoy. ¡Bravo! ¡Al sencilla Eduardo, de Soto Campo Nacional! ¡Bravo! ¡Al sencilla Eduardo, de Soto Campo Nacional! ¡Y a mi director general de Soto Campo Nacional, se le hizo la ley de Italia! ¡Bien! ¡Para darles esta inauguración, se le hizo el icono a Cruz Rojas, desde el área de Roqueño! ¡Para buenas tardes! ¡Buenos días! ¡Muchas gracias a todos y cada uno de los papitos! ¡Por tener a sus pequeños a este evento y realizarlo con su presencia! ¡Es importante darles ese enfoque a los pequeños para que el carácter del Estado de México siga creciendo! ¡Y pues agradecer a las autoridades aquí presentes y a César y caer por la invitación! ¡Muchas felicidades y gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡También vamos a decir unas palabras de la directora de Soto Campo Nacional, nuestro programa de la prensa de Soto Campo Nacional! ¡Bravo! 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 Muchísimas gracias por la invitación ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 También recibamos con un fuerte aplauso a Ricardo Luis de Nacional Nacional ¿Dónde viene? ¡Sí! ¡Bravo, Richi! ¡Bravo, Richi! ¡Bravo! ¡Bravo, Richi! Felicidades Una votación Gracias por su entrega de este gran reconocimiento a Mario García la Realista Nacional ¡Sí, mi Dios! ¡Bravo! 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 ¡También voy a poner maladito! ¡Daniel Antonio! ¡Bien, milionario! ¡Bien, milionario! ¡Bien, milionario! ¡El famoso disco! ¡Bien, milionario! ¡Muchas gracias, mis días! ¡Bien, milionario! ¡Bien, milionario! Felicidades ¡Bravo! 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 Medicina ¡Bienvenidos! ¡Vamos a dar inicio a llegar al número 4! ¡Datario número 4! ¡Categoría especial para Caracli! ¡Reciamos con un fuerte aplauso a Daniel García! ¡Para Cata!